Entrevistas especiales también hablando de la campaña compra aquí que ya está en marcha ya está funcionando desde el pasado 25 de noviembre y hasta el próximo 4 de enero donde podemos participar todos con nuestras compras durante todo este tiempo sobre todo también en estas fechas en las que ya nos encontramos y en las que vamos a entrar también en las fechas navideñas para sobre todo aprovechar y hacer nuestras compras En el comercio local de Pedro Muñoz que como bien sabemos tenemos de todo y este año para esta primera entrevista tenemos por aquí a óptica la mulilla que le damos los buenos días a Ana muy buenos días bienvenida Ana Hola buenos días Mabel y también a Deco Cristi y Cristina que también está por aquí con nosotros en nuestros estudios buenos días bienvenida Buenos días Mabel Bueno hablamos de esta importante campaña de compra aquí del comercio local la importancia sobre todo que tiene para vosotros para vuestro comercio para incentivar las compras Pues sí la verdad es que es una forma de incentivar a las personas a que nos visiten con la motivación de que a lo mejor les toca algo que yo por cierto he dado dos veces el premio y debo decir que me hace muchísima ilusión hacerlo más que si me tocará a mí casi Y bueno es una forma de que vengan a vernos que nos conozcan que vean bueno pues que al final somos gente del pueblo la cercanía que le podemos ofrecer a ellos Y con el incentivo de que además pues participan y si les toca pues oye mira Claro que sí bueno pues son cuantías importantes también Sí sí de acuerdo bueno a ver la gente va y compra y si se te olvida a ti pues te lo piden te piden las tarjetas porque quieren participar porque oye son premios que si te toca pues luego lo distribuyes entre todos los comerciantes Y la verdad es que sí incentivas incentivas las compras de la Navidad la verdad es que viene muy bien Yo creo que lo tenemos tan arraigado verdad ya todos los pedroteños eso del compra aquí lo de las papeletas que decías que si al comercio que también puede ocurrir que se que se le olvide verdad en algún momento darnos esa papeleta el comprador te lo pide verdad Sí 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 te lo pide te lo recuerda Te lo recuerda como bien decía sana verdad para vosotros también es un incentivo no el dar el premio Sí 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 a mí me me hace mucha ilusión de que te llamen y te digan oye que has dado un premio y saber a la persona a la que se le has dado que la conoces perfectamente la ilusión que le está haciendo o lo que lo necesita A mí bueno casi como si me tocara a mí mejor que si me tocara a mí Por supuesto claro que sí Cristina también tenemos que decir que estáis en vuestro comercio en vuestro establecimiento totalmente disponibles y operativos a todo el público verdad Incluso bueno pues donde trabajáis en realidad también es al por menor verdad Sí exactamente nosotros somos fabricantes llevamos treinta y tantos años en el sector y empezamos en la calle Rosales después nos cambiamos a la avenida de la Concordia y ya por último estamos en avenida Juan Carlos primero 103 Entonces aunque somos fabricantes también tengo ahí mi comercio mi pequeña tienda pues para vender al por menor o sea que a mí va una señora y me dice mídeme y tal y damos presupuesto sin compromiso y instalamos o sea que pueden ir perfectamente porque es que aún me siguen diciendo las menos Oye es que no sé si en la nave donde soy fabricantes me puedes vender al por menor y tal entonces es una cosa que yo quería aclarar Eso es tenéis vuestro taller disponible y abierto a todo tipo de particular verdad también Exactamente exactamente hacemos stores, paneles japoneses, edredones, cojines, cortinas, todo lo que es ropa de hogar Que nos visiten, que nos visiten, que creo que les va a gustar En este caso Ana, bueno su establecimiento que ya sabemos también donde está, que está en el multicentro Quijote, óptica La Mulilla Donde bueno pues vamos a encontrar también un montón de gafas verdad, tanto de sol como de vista con un trato también totalmente personalizado verdad En este caso es necesario verdad, en una óptica y vamos a poder encontrar todo tipo de modelos para todos los gustos Exacto, yo animo porque ahora vienen fechas de muchas compras, de muchos regalos y muchas veces no se sabe ni qué regalar Y yo animo a regalar salud visual, que es muy importante, a veces voy viendo, voy viendo y vas tirando, vas tirando Pero luego revisas a esa persona y en realidad va con un déficit visual bastante grande Entonces es muy importante pues oye un cheque regalo para una revisión o simplemente animarles a venir y regalarle la gafa Bueno pues yo encantada de ayudaros, voy a siempre asesoraros a lo que yo creo que es lo mejor posible en ese momento Para esa persona y bueno podéis encontrar cantidad de modelos, de marcas, de sol, de graduado, adaptación de lentillas Bueno hay muchísimas cosas que se pueden regalar esta Navidad Os deseamos mucha suerte, seguimos disfrutando de esta campaña del compra aquí en Pedro Muñoz Campaña financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Pedro Muñoz en colaboración como no también sin olvidarnos de la Asociación de Empresarios ASP Muchísimas gracias Cristina y Ana, buenos días Gracias a ti Mabel, buenos días